Hola, ¿qué tal mis amigos? Estoy aquí en el corazón de Anaheim, la capital del entretenimiento en el sur de California, donde por primera vez va a haber un superclásico para la juventud y toda la familia en los Estados Unidos de América, en la Unión Americana. Lo hicimos tres veces en River, dos veces en Vélez Arfield, en Boca Juniors, en el Obelisco, en Argentina, por supuesto. Pero por primera vez sale de gira el superclásico y lo celebramos el sábado 13 de diciembre, 6 de la tarde, en este, que es uno de los estadios cubiertos más grandes que tenemos aquí en Anaheim y nos confirmaron gente de todas partes, como siempre pasa con los superclásicos, gente que viene desde México, de Colombia a Honduras y de toda la Unión Americana, de todos los Estados Unidos de América. No hay que pagar tickets, no hay que pagar boletos, la única forma de estar temprano, de estar en los primeros lugares, es por supuesto acampar. Hay gente que viene desde muy temprano, desde la noche anterior, pero el sábado 13 de diciembre el Honda Center se viste de fiesta. Muchos aprovechan a venir a Anaheim porque van a estar el sábado 13 de diciembre en el superclásico para toda la familia y después se quedan al día siguiente, al domingo, a las 11 de la mañana, al servicio habitual de River Church. Así que hacen doblete, se quedan el sábado y el domingo. Pero quiero que hagas planes, si estás mirando esto es porque eres parte de nuestra red de amigos aquí en el perfil de Facebook y me va a encantar que disfrutemos el superclásico para toda la familia. Es un día ideal para invitar a alguien que no conoce a Dios, que necesita un encuentro con su destino, con Cristo. Es ideal para decirle sábado 13 de diciembre cambia tu historia. ¿Dónde? Aquí, en el Honda Center de Anaheim. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto y en cualquier momento más información. Chau, hasta la próxima. ¡Gracias!